Vamos a la mesa de Interlinea Semanal, este viernes. Hay temas importantes, hay temas que revisar. Me acompaña mi compañero Javier Bravo, Jefe de Información y Contenidos de Zona Franca. Javier, esta semana presentamos los reportajes sobre los indicios del gasto público hecho con una serie de parámetros que podríamos calificar de malas prácticas de política pública en el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que creo que nos da mucho tema, pero te propongo que eso lo dejemos para la segunda parte, porque hay un tema que me preocupa mucho más después de haber escuchado ayer aquí a Marco Villafaña, este elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que está conformando un organismo en defensa de intereses gremiales de los propios elementos de seguridad pública, no solo de su corporación, sino de otras diversas, apoyado en una organización nacional, que ahorita su nombre se me escapa, Consejo por la Seguridad y la Paz, bueno, tú me recordarás, porque lo vinculo directamente del punto de vista que ayer él nos ofreció sobre la situación precaria en la que trabajan la mayor parte de los elementos de seguridad, bajos sueldos, horarios exhaustivos, que incluso pues en ningún otro tipo de empleo serían fácilmente soportados, bajo estrictas medidas de disciplina que a veces encubren más bien un autoritarismo y un despotismo de jefes superiores, condiciones de hostigamiento laboral, de hostigamiento sexual, donde se han incorporado además, bueno, mujeres, que también es otra tendencia, que los cuerpos de seguridad mantengan una equidad de género, y esta situación que no detona por ese tipo de cosas, sino que detona por los atentados de que han sido víctimas elementos de seguridad pública, muy probablemente esta situación de precariedad laboral venía existiendo hace mucho tiempo, pero de alguna manera soportable o quien podía encontrar trabajo en otra cosa se movía rápidamente, empresas de seguridad privada, etc., y pasaba por las policías no más como una etapa inicial o como una opción ante la carencia de oportunidades de empleo, pero que en el momento en que empiezan a ocurrir atentados directos del crimen organizado contra elementos de policías preventivas, de policías estatales, pues de toda una situación de inconformidad, porque además sienten que no están respaldados, que no se está actuando con atingencia para enfrentar una circunstancia nueva en el ámbito de la inseguridad que también afecta a las fuerzas policiales, Bueno, lo quiero citar como antecedente frente a una declaración que da el día de hoy el gobernador Miguel Márquez Márquez y que no es la primera vez que esto ocurre. Miguel Márquez dice que tiene indicios de que algunos elementos de cuerpos de seguridad pública que han sido asesinados tenían nexos con el crimen organizado. Cuando uno lee la nota, hay un viejo, una vieja máxima, en periodismo es muy vigente, también lo debería hacer en política, que dice la duda abstente, si no tienes los pelos de la burra en la mano no puedes afirmar algo. Márquez dice textualmente que hay algunas investigaciones al respecto, lamentablemente no lo podemos decir de todos, pero algunas sí. Los indicios apuntan a eso, a que los policías estuvieron involucrados con el crimen organizado y lo dice ya no les puedo decir más. Me parece muy delicado una generalización de esta naturaleza. Los elementos que han sido asesinados tenían nombre y apellido. Si alguno de ellos se encuentra en indicios de vinculación con una actividad delictiva, ese debería ser el caso, no todos los demás, no soltar así las cosas como para justificar lo que está pasando. Y el otro tema es que este mismo discurso que originalmente Márquez lo adaptó cuando las víctimas empezaron a ser civiles antes de que fueran policías, terminó por volvérsela en contra cuando empezaron a aumentar el número de víctimas colaterales de niños, de mujeres que no tenían nada que ver y frente a la explicación de que si alguien sufre un atentado y pierde la vida es porque algo debe, pues terminó por caerse, elictiva nadie se lo cree, ¿no? Y menos cuando estamos hablando de agentes policiales. Y creo que, y bienvenida Carmen Martínez que te integras a la mesa, tú estuviste en estas entrevistas el día de hoy con el gobernador Márquez. Sí, así es. Bueno, pues yo simplemente termino con esto, siento un ánimo de evasión del gobernador Márquez con respecto a sus responsabilidades, pues quizás, quizás hasta entendible producto del cansancio de ejercer el cargo cinco años y varios meses ya a punto de cumplir los seis años, pero que sí no tendría por qué descuidar su discurso y las palabras que dice frente a un, frente a mensajes que son de un político que nos representa a todos todavía en este momento. Y pareciera que quiere sentenciar y dejar verdades oficiales, cuando yo creo que un mensaje clarísimo que quedaron durante los últimos seis años a nivel nacional y a nivel local es que la verdad oficial no solventa absolutamente nada, al contrario, ha venido sistemáticamente a empeorar las cosas, a enturbiar, a violar derechos humanos en primera instancia, a modificar y tergiversar los hechos reales, los hechos que al final de cuentas tienen que estar completamente esclarecidos para tomar una determinación. Entonces, me da la impresión de que Márquez quiere terminar su sexenio sentenciando cómo él ve las cosas y queriendo que esa sea la verdad que prevalezca cuando durante seis años prácticamente esas verdades oficiales se estuvieron cayendo. Yo creo que es un intentón prácticamente de cerrar la cortina, como quien dice. ¿Cómo lo sientes tú, Carmen, que estuviste ahí? En primera, el tema me parece delicado, hablar en esta situación como generalizando. Él dice que la mayoría de estas personas, de estos elementos ejecutados tienen una relación con el crimen organizado, pero era lo que yo le preguntaba, entonces lo que está fallando son los exámenes de control y confianza porque durante mucho tiempo de la administración estuvieron haciendo insistencia en que las corporaciones de Guanajuato eran de las mejores evaluadas, eran de las que tenían mayores filtros para detectar cuáles eran los elementos que podían tener algún vínculo con algún grupo del crimen organizado o alguna situación de vínculo con la delincuencia y bueno, pues entonces en este momento se demuestra que no había tales filtros porque incluso Álvar Cazadevaca mucho tiempo se llenó la boca al decir que la corporación estatal era una de las mejores evaluadas que siempre se han desgastado haciendo estas pruebas de control y bueno, pues vemos que desgraciadamente también algunos de los elementos que han sido afectados por esta ola de violencia pues también pertenecen a esta corporación estatal entonces pues bueno yo veo que Miguel Márquez está haciendo ya como yo creo que ya es el asunto de soltar como pensando dentro de pocos meses este asunto ya no va a ser mi asunto ya no va a ser mi responsabilidad entonces está intentando como soltar él mencionaba que hoy tuvo una reunión con el grupo de coordinación y que ahí era donde estaban revisando estas investigaciones que se han hecho respecto al posible nexo que tienen estos elementos fallecidos pues con el crimen de considerar que lo que dice Márquez es cierto es correcto no elude ninguna responsabilidad porque la gran pregunta es ¿por qué no lo detectaron antes? ¿por qué había necesidad de llegar a esto? ¿y cuántos más? bueno esa sería una pregunta pero a mí no me parece que las cosas ven por ahí me sigue llamando la atención que después de que una persona muere encima se le criminalice cuando como decía ayer Marco Villafaña ya no se pueden defender ¿de qué grado es el involucramiento? todavía me acuerdo de cuando asesinan al candidato de Morena en Apaseo del Alto lo que Samarripa logró sustentar era que había recibido llamadas telefónicas de grupos delincuenciales de venta de combustible robado bueno recibir una llamada telefónica no te hace delincuente ¿no? depende que hayas dicho y depende de muchas otras cosas más ¿qué clase de indicios son los que en realidad tienen para salir a dar explicaciones que en realidad tendrían que haber sido presentadas en tiempo y forma ante tribunales ante grupos de no sé si de asuntos internos de las propias corporaciones y está preocupado por sanear lo que está pasando en cualquier caso su discurso se vuelve en su contra y vemos esta política de declaraciones ¿no? o sea declaraciones que intentan definir más o menos la opinión pública pero son declaraciones de manera irresponsable que sin tener una carpeta de investigación terminada precisamente lo que hacen es esa ¿no? anticiparnos a lo que están diciendo tenemos el audio si gustan ¿esta es la entrevista? si es la entrevista que se le hizo en la primera parte es cuando le cuestionamos sobre el tema pues vamos a escucharla si les parece desde el principio ¿no? si es el principio es el primer tema vamos a escucharlo si les parece van a estar ahorita preparándolo pero creo que ese es el ánimo que tienen finalmente y sobre todo se han concentrado en esas dos declaraciones las declaraciones de Miguel Márquez y las declaraciones de Carlos Amarripa siempre han tendido a eso a determinar las verdades y hay que distinguir y ese es un tema en el cual hay investigaciones a los aspectos pero también se están atacando familias porque también el hijo está involucrado hoy ya se revisó en el grupo de coordinación y efectivamente lamentablemente está involucrado o sea la mayoría de estos atentados se refieren a familias y personas que están involucrados lamentablemente no puedo decir de todas pero algunas los indicios apuntan a eso pero ¿están fallando entonces las pruebas de control? yo ya no les puedo decir más es real la procuraduría las puede armar de atrás ¿están fallando entonces las pruebas de control tomando en cuenta que ya son no es que a ver hoy estamos viendo ese tema los que no tienen control y confianza no deben ser parte de la administración y obviamente aunque tengan su control y confianza si se tiene alguna información de que no sean policías reales que estén comprometidos con la institución ¿le ha faltado entonces a los alcaldes tener más mano dura? tiene que haber más trabajo más atención en los policías en el municipio oiga gobernador se hizo o sea han hecho unos gastos en materia de comunicación en algunos portales ya le respondía pero considera que se tendrá que hacer una auditoría ya le respondí ya le respondí ese es otro tema el tema de comunicación que lo vamos a tocar en la segunda parte quizás haya que recurrir de nuevo esta entrevista pero bueno ¿qué pasa en una transición como la que se está viviendo donde se debate mucho si algunos funcionarios de esta administración podrían quedarse en la de Diego si no he visto la continuidad que hay el buen ánimo entre Miguel Márquez y Diego si no es Rodríguez Vallejo el hecho que fueron parte de su gabinete de que lo impulsó muchísimo a la candidatura y luego a la gubernatura bueno pues yo creo que la situación de Álvaro Cabeza de Vaca está absolutamente en entredicho la forma en que ha manejado tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad cuando primero aseguró que el mando único era la salida cuando se quejaba de los municipios que no querían participar con el mando único y luego que entre el mando único esto no es ninguna solución y al contrario empiezan a matarle policías en Apaseo del Alto en Salamanca en Gapuato entiendo también bueno pues y que genera la situación de una protesta interna de un mal clima laboral de una rebelión interna bueno pues allá hace falta la llegada de una visión nueva absolutamente hasta para empezar a cambiar las cosas fíjate que hay una reflexión que hacía con unos especialistas en seguridad que mencionaban la importancia de que en momentos de crisis de violencia de crisis de delincuencia más que nada la importancia de que el gobierno empiece a mandar mensajes que den certidumbre de la seguridad de que el Estado sigue siendo el eje rector precisamente de la legalidad de mantener finalmente los canales de impartición de justicia de una acción pronta expedita de la policía cuando se presentan estos casos de criminalidad y estos índices de criminalidad los mensajes que tiene que enviar vamos lo primero que tiene que hacer un gobierno cuando tiene una crisis de violencia y de delincuencia es enviar hacia afuera un mensaje de que la fortaleza institucional sigue estando vigente y el problema con este tipo de declaraciones el problema que son declaraciones que sobrevienen cuando hay ejecuciones de mandos medios y además y mandos medios bajos incluso algunos ya de alto nivel dentro de las corporaciones de la policía municipal y estatal y súmale a esto las protestas que hay dentro de la corporación el mensaje claro que tenemos en Guanajuato es que las corporaciones en este momento no tienen sus prioridades el atender esos altos niveles de delincuencia es decir no estamos ante un mensaje de certidumbre estamos ante un mensaje de desunión de descoordinación el ejército dándote un diagnóstico claro concreto de lo que está ocurriendo en el estado con cárteles del narcotráfico disputándose el corredor industrial habla de un mensaje de descoordinación mandos medios que prácticamente son disidentes de la corporación de la policía estatal ante el abandono de sus mandos superiores es un mensaje de descoordinación y de desunión y además le estás agregando ejecuciones directas entonces ese es el mensaje que está prevaleciendo yo creo que en buena medida tiene que ver y cuando vemos la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI en estos meses refleja perfectamente que lo que estamos viviendo en Guanajuato entonces precisamente esos mensajes que no dan ninguna certidumbre y este mensaje que envía Miguel Márquez hoy pues evidentemente que no está abonando en nada a contrarrestar ese mensaje negativo al contrario lo aviva lo atiza este vamos a ver por lo pronto qué es lo que responde este movimiento este movimiento nacional por la seguridad en pro de la justicia que es el primer organismo claro concreto este con elementos que se manifestaron en meses anteriores en las cuarteles de Salamanca y de Guanajuato este elementos que en este momento están siendo procesados por la propia corporación estatal este ellos son los que en este momento tienen ese esa esa voz que contrasta con los mensajes de un álvar cabeza de vaca que mencionas bien este realmente no significa ningún tipo de autoridad para los mandos siendo que no es alguien que tenga o que emane de la propia corporación o bien que tenga un arraigo con la propia Secretaría de Seguridad Pública es una persona un personaje que tiene una carrera en carteras públicas que evidentemente tiene una expertise en seguridad pública pero que no llegó a armar perfectamente ese equipo y creo que es parte finalmente de lo que estamos viviendo Karen ¿tú cómo ves? pues bueno es que además esta cercanía que hay entre Álvar y Carlos Amarri Paguirre pues parece que son la misma cosa o sea uno defiende al otro uno habla del tema del otro cuando son aspectos que deberían ser independientes y siempre lo hemos visto prácticamente como una unidad porque desde el principio de la administración se han manejado así uno le cubre la espalda al otro uno defiende al otro uno complementa la información del otro y así les alcanza pero además pues no a ver se le tiene con cifras de esa manera sí, exactamente se tapan la espalda cuando no debería ser así o sea yo creo que cada organismo tendría que trabajar para eso tiene una tiene fines distintos exactamente tiene fines distintos al final bueno a lo mejor sí el objetivo es seguridad pública pero la función de cada organismo es diferente y bueno ni siquiera se ve como esta separación entonces parece que están como coludidos uno le tapa la espalda al otro y no sabemos en qué momento es entonces en donde efectivamente están fallando ¿no? anteriormente siempre se argumentaba que la falta de entendimiento la falta de colaboración de coordinación entre ambas áreas era lo que no permitía avanzar más hoy se tiene casi complicidad y no se avanza de todas formas con una desventaja antes por lo menos el gobernador tenía dos canales de información y podía contrastar la información lo que le proporcionaba cada área procuraduría o secretaría de seguridad hoy no porque solo tiene un canal de información muy probablemente Samarripa y Cabeza de Vaca que se pongan de acuerdo en las versiones de las cosas y el gobernador solo sabe una historia un lado de la historia y bueno también lo malo es que Diego Sinoe no ha hablado al respecto de ese tema también ha sido un tema que le ha sacado golpe de timón pero cuando al final se le hace la pregunta concreta de ¿podría existir la continuidad de Álvaro de Carlos Samarripa Aguirre? prefieres seguir diciendo que va a estar haciendo una evaluación no se define exactamente yo creo que desde el principio debería mantener una postura si es golpe de timón entonces lo lógico es que tuvieras que cambiarlo y que claramente lo dijeras desde el principio que no lo va a hacer el golpe de timón hubiera hecho que el primer anuncio del adelanto de gabinete fuese el de seguridad el primero no el de medio ambiente no el de migrantes que se intentó dar pero como entre líneas porque posteriormente escuchábamos a Luis Ernesto Ayala que si fue designado ya secretario de gobierno aparentemente líder de la transición que no tiene nada que ver con estos temas además es un asunto meramente burocrático administrativo también se le preguntó a él se habla de que el gobierno que viene el gobierno en el que lo acaban de invitar va a tener una prioridad en la seguridad y en campaña se le preguntó precisamente qué responsabilidad tendría la secretaría de gobierno con esta modificación estructural que se hizo precisamente en este sexenio adheriendo muchos temas de seguridad pública a la secretaría de gobierno retomándolos porque en el pasado los tuvo precisamente el énfasis de la seguridad en la secretaría de gobierno Luis Ernesto Ayala una de sus prioridades cuando fue alcalde interino de León fue esa lo primero que hizo como acto público fue personarse en los operativos de seguridad pública ponerse un chaleco mal puesto irse al C5 digo por el C4 aquí en el municipio revisar cómo estaba trabajando el 911 se fue inclusive a los operativos a las cantinas ahí estuvo hablando con algunos detenidos en los separos lo primero que hizo fue tratar de enviar un mensaje de que el alcalde interino estaba firme en las políticas de seguridad cuatro o cinco reuniones hizo con los mandos de seguridad pública del municipio cuando estuvieron despidiendo agentes aproximadamente unos 50 elementos estuvieron despidiendo durante ese proceso de interinato hubo acciones muy concretas más políticas que yo diría que certeras dentro de ese interinato de Luis Ernesto Ayala y se le reprendió la pregunta a él se nos habló de que iba a haber una prioridad dentro de la Secretaría de Gobierno usted está dispuesto a tomar esa ratuta y dice bueno estamos completamente conscientes de que esa es la demanda ciudadana vamos a retomarla vamos a tener que trabajar con quien tengamos que trabajar me parece que sí hay una cierta intención de concentrar en él una especie como de jefe máximo de la política de seguridad en el gobierno estatal nada más que él es el recién llegado de acuerdo Samarripa tiene 9 años ¿quién crees que conoce más los rincones? no, de acuerdísimo el asunto es que si le vas a dar el liderazgo a alguien en la Secretaría de Gobierno se lo tienes que dar con todas sus letras es decir quien quede como procurador tendría que tener eso bien claro y no creo que Carlos Samarripa lo tenga él tiene claro realmente cuál es su área de liderazgo y la desempeña la desempeña a carta cabal viene también la modificación para la Fiscalía si Carlos Samarripa va a seguir insistiendo en seguir como Fiscal General Autónomo o nos va a jugar la misma que nos jugó con la Fiscalía Anticorrupción tratando de buscar meter a un subordinado un fiscal carnal un fiscal carnal exactamente bueno vamos a ver qué pasa en materia de seguridad vamos a hablar con Marco Villafaña ya no ya no alcanzamos a buscarlo Marco Villafaña líder del movimiento movimiento de seguridad en pro de la justicia para después conocer su opinión sobre esto que declaró el gobernador vamos rápidamente a tocar el tema porque bueno hemos hablado mucho esta semana del asunto de los tres trabajos de investigación que le presentamos o un trabajo de investigación en tres partes a lo largo de esta semana lunes, martes y miércoles sobre el gasto de publicidad del gobierno de Guanajuato en los dos últimos años 2016-2017 lo que iba a 2018 que realmente no es representativo también porque se vino la temporada de veda electoral yo situaré rápidamente algunos de los tópicos el primerísimo es que en el presupuesto de 2017 tanto como en el 2016 el gobierno presenta una cifra al congreso y le dice este es mi gasto y vamos en publicidad en comunicación social a invertir tanto dinero alrededor de 160 millones de pesos en 2016 y 170 millones de pesos en 2017 pero luego se viene el ejercicio anual y hay ampliaciones sucesivas de tal manera que se terminan gastando más del doble en el caso de 2017 llegan a 400 millones de pesos de lo que llaman ellos presupuesto de vengado que está consumido y que está consumido contratado perdón contratado y de vengado 390 millones de pesos es decir que ya recibieron los servicios que por ese concepto contrataron es más hay 10 millones de pesos que todavía les ha dado deuda quizás en convenios algunas empresas periodísticas o proveedores de diverso tipo pero bueno este es un primer factor de descontrol ni en una empresa privada ni en cualquier lugar tú puedes plantear que te vas a gastar 10 pesos y terminas gastando 30 porque ahí algo estuvo mal se presupuestó mal se hizo condolo se mintió se simuló o simplemente es muy desordenado y hay muy poco control pero luego entramos al detalle el detalle es que la asignación es totalmente discrecional depende de una sola persona un presupuesto importante no se hacen de ninguna manera licitaciones no se pasa por ningún tipo de comité de adquisiciones una persona muy poderosa en el gobierno de Guanajuato que acuerda directo con el gobernador y luego baja instruye a sus subordinados contrata esos 390 millones de pesos a medios de comunicación es el poder más fuerte que puede tener un burócrata puede determinar líneas editoriales puede condicionar puede censurar puede marcar una serie de pautas de lo que constituye un equilibrio y un contrapeso del ejercicio del poder público que es la prensa libre o la prensa que pueda actuar como antipoder o como contrapeso del poder y luego llega la tercera parte que esta tercera parte es pues lo que detonó lo que se ubicó muy bien en este reportaje la contratación de sitios páginas medios de comunicación que son inexistentes o sea un fraude con cantidades importantes ya no nos detenemos aquí en si benefició más a este medio aquel medio si le compró más a la prensa que a la radio etcétera ¿no? es que eso viene siendo una consecuencia eso se ha revisado muy ampliamente bueno aquí el tema es que una página que no tiene internet que no tiene visitas que no tiene ni siquiera trabajo informativo que no tiene entradas como le llamamos que no tiene post recibe 900 mil pesos ¿no? y me quedó eso muy marcado somos Guanajuato que alguna gente que se maneje en Facebook recibe 500, 600 mil 700 mil pesos que se gasta en redes sociales que es lo cual es lo más etéreo del mundo para promocionar políticas públicas dependencias quizás algunos eventos en particular y también se destinan a esos millones de pesos ¿quién está midiendo y controlando? me imagino que no la Secretaría de la Transparencia no la veo actuando en ese sentido me imagino que nadie en la oficina del Ejecutivo está diciendo ¿qué obtuvimos a cambio de esos 5 millones de pesos que invertimos en redes sociales? ¿qué tipo de servicios a quienes llegamos? ¿el costo-beneficio lo básico? entonces es todo un mundo eso es un debate nacional que en estos momentos es vigente sobre todo porque organizaciones de la sociedad civil plantearon la necesidad de normar y de regular el gasto publicitario de todo el gobierno del gobierno federal de las parestatales de los gobiernos de los estados por estos defectos que hay ahí en esa área y que si tocan sensiblemente un sector que es vital para la vida política y para la democracia de este país que interviene en las campañas políticas que puede influir en la opinión pública en este país la televisión ha construido candidatos el caso de Enrique Peña Nieto entonces el tema es muy delicado la ley que aprobó el PRI es una ley que únicamente valida la misma forma de hacer las cosas que se ha tenido hasta ahora por cierto nunca pensó el PRI que con eso le iba a entregar un instrumento fundamental a López Obrador que hoy yo digo que si tuviera un talante en realidad democrático López Obrador tendría que evitar actuar con esa ley y reformularla incluir en su programa de 15 propuestas de ley incluir la de la policía oficial porque ahí hay también un fomento a la corrupción y una defensa de las malas prácticas gubernamentales en el momento que se tiene un instrumento para no exhibirlas o para inhibirlas entonces bueno pues hoy incluso el gobernador declaró sobre el tema o más bien no declaró pero este es un poco el panorama que quería con el que creo que podemos cerrar esta semana revisándolo pues por ejemplo al principio de la semana le preguntamos al gobernador por qué este gasto descontrolado en comunicación cuando se presupuesta una cantidad y se gasta el doble o el triple ¿por qué no? y él explicaba pues porque estamos haciendo más cosas ajá pero entonces ¿por qué no lo presupuestas desde el principio? además pues si el estado tiene buenos resultados pues está bien que se demuestren pero ¿por qué no promocionas? o sea me refería también al asunto de que está creciendo el estado también en materia de delincuencia hay otras cuestiones en las que tampoco se está haciendo gran pues gran gasto de comunicación a lo mejor yo no he visto campañas de prevención por ejemplo ¿no? hasta ahí se puede cuestionar y hoy el gobernador Miguel Márquez ya no quise hablar al respecto ya entrando en el tema puntual de estas páginas y sitios web y redes sociales ¿cómo se gasta? ¿de cuánto sino de cómo? de la distribución de los recursos a páginas que no tienen visitas a sitios inexistentes prácticamente pues ya no quise hablar al respecto ¿no? lo que le preguntábamos era si estaba pero yo sí noto algo noto una protección del gobernador a su vocero lo cual me confirma otra cosa que siempre he pensado Enrique Aviles actúa con el aval del gobernador cuando hace todas estas cosas cuando le plantea estos proyectos y tiene estas autorizaciones para incrementar su presupuesto Miguel Márquez no es ajeno digo no le debe contar que va a contratar páginas inexistentes y le debe contar otro cuento que va a posicionarlo muy bien en internet pero al menos si da este respaldo al decir ya no voy a declarar al respecto ya lo hablé ni siquiera se quiso decir nada sobre si era necesaria una auditoría o no que a veces en algunos temas sí lo hemos abierto a las auditorías en algunas ocasiones en este momento ni siquiera hubo esa posibilidad de diálogo para tratar el tema ya se va ya bueno yo creo que es este el finalmente la secuencia de un gobierno que no ha logrado justificar muchos dispendios muchos de sus despilfarros de sus excesos creo que el asunto de comunicación social es parte finalmente de una serie de decisiones que se fueron tomando a lo largo del sexenio que se reflejan ahí de manera muy concreta pero que tienen una dificultad todavía mayor o una este un agravante más terrible que los anteriores porque los demás entran finalmente dentro del rubro lo que es la obra pública lo que es el gasto corriente todo eso este se tiene que licitar justificar creo que el asunto de la comunicación este social el asunto de la publicidad oficial la el gran agravante que tiene es la gran discrecionalidad con la que se con la que se ejerce este y eso y que incluso en la propia ley te lo deje tan claro te dé esa facultad de manera tan expresa este es precisamente parte de esos regímenes que en México se han tenido que ir estrechando eliminando regulando este poco a poco ¿no? y creo que la resistencia que nos falta mucho no y nos falta mucho porque la resistencia y la falta de voluntad política de los gobiernos el gobierno de Enrique Peña Nieto fue clarísimo el gobierno de Guanajuato es clarísimo y es precisamente en los estados de la república en los que hay una mayor este hegemonía política es donde más se quiere mantener la discrecionalidad sobre el uso de la publicidad oficial ¿por qué? porque se busca definir las líneas editoriales se busca incidir en la opinión pública desde la decisión oficial este yo platiqué muchas veces con colegas sobre todo de Veracruz donde se fue a otro nivel donde no solamente se gastaba una enormidad en la publicidad oficial sino que aparte había un cajón secreto para repartir este prebendas este de manera ya absolutamente obscena ¿no? diría yo en el estado de México hay un nivel de discrecionalidad terrible todavía en los medios de comunicación y su relación con el poder Guanajuato otro estado que tiene una hegemonía política importante por parte de Acción Nacional también ese tema no se toca entonces yo creo que este tema tiene que tener ya de plano un revulsivo este público creo yo que el asunto de este amparo que ganaron las organizaciones los activistas por la libertad de expresión en México el año pasado que pusieron sobre la mesa el tema de la regulación de la publicidad porque es el siguiente paso que debe de haber en una sociedad democrática cuando ya dejas clara el marco legal de la protección a la libertad de expresión esto nunca va a quedar completo sin una regulación y en este caso completo de Miguel Márquez lo que vemos es que además de todo esto que no se toca que no se mueve que no se debate este hay esta este facultad también que da la propia ley para modificar el presupuesto un tema que nos dejó muy claro la diputada panista por cierto Olivia Denise García en el que nos dice pues es que la ley les permite hacer modificaciones del 6.5 sobre la totalidad del presupuesto estatal lo que es un amplísimo margen de permisibilidad en el que puede el gobierno modificar las partidas quitarle a una ponerle a otra y donde comunicación social fue engrosando cuando ellos lo dispusieron y porque ellos lo quisieron en 2017 prácticamente este aumentar al doble el 100% de lo que realmente estaba presupuestado al inicio del año y todo en publicidad oficial y entonces ahí es donde empezamos al fondo ¿no? ¿cómo se gastó ese doble gasto de publicidad oficial? y ahí es donde ya se acaban las respuestas así es un especialista me comentó esta semana que en torno a ese tema estrictamente presupuestal es el artículo 5 de la ley de presupuesto que estas ampliaciones líquidas como de las que se beneficia el sector de comunicación social debe tener su origen en ingresos excedentes de libre disposición entonces debería estar muy clara cuál es la fuente de fondeo para estas ampliaciones donde no donde no se gastó dinero y cómo se trasvasó ahí porque es probable que se estén dejando de hacer cosas también y por lo menos esa información debería tener la auditoría superior del estado la única aplicación que marcan es informan la auditoría cada vez que hagas estas modificaciones presupuestales es lo único no es un visto bueno no es una aprobación en el congreso como lo dijo Enrique Avilés el vocero tiene que ser informado porque al final cuando hacen las auditorías generales tienen que saber de dónde vino el presupuesto para finalmente comprobar que se gastó en lo que se dice que se gastó pero ya cuando está ejercido ya cuando te lo gastaste ya cuando lo erogaste aquí el tema es que tienes un amplio margen sobre todo de discrecionalmente modificar y ampliar el presupuesto y luego discrecionalmente en el segundo paso gastar ese presupuesto aquí el gran tema es ¿por qué tuvo este margen de maniobra Avilés? pues evidentemente por la necesidad de Márquez o el plan que se fijó o la ambición que surgió de incursionar en la política nacional y entonces eso hizo que se volcara el presupuesto también en los medios nacionales a TV Azteca Televisa señaladamente TV Azteca además toda su red de empresas de lobbying y de imagen que también Márquez les consumió mucha publicidad ellos dicen construimos candidatos no lo lograron en el caso de Márquez entonces ahí hay un primer pecado político el jefe de prensa no actúa si el político no le da mangancha y si no tiene un objetivo y el objetivo en este país pues es se le pasó a Juan Manuel Oliva le pasa ahora a Miguel Márquez desde contratar especialistas de imagen mejorar el discurso cambiar de trajes ir a entrevistas en la Ciudad de México y hoy redes sociales prensa no resignados a gobernar bien Guanajuato sino intentar esa aventura que en el caso de Márquez no funcionó y no funcionó ni siquiera en este reintegro que podía haber sido ir a la dirigencia nacional del PAN que a mí se me hacía una locura en medio de la debacle que vivió el PAN y de la cantidad de intereses encontrados que están ahí tratando de hacer resurgir el partido o mantener algunos espacios de poder pero el otro tema es qué va a pasar a futuro qué va a hacer Diego si no Rodríguez Vallejo porque muchas reglas del juego cambian el tapadismo como lo vimos hoy va a ser de otra manera no creo que desaparezca pero quizás la llegada morena y el movimiento político en torno a López Obrador modifique algunas cosas tiene Diego posibilidades de construirse como candidato presidencial hoy no se ve no se ve hoy por lo pronto no se ve porque el PAN está en convulsión y tiene que resarcirse y por más que Guanajuato haya sido este reducto donde el panismo se salvó no parece ser que haya aquí la energía suficiente para dar el brinco a reconstruir el panismo nacional a duras penas se empezarán a tratar de librar aquí pues lo que también les ocurrió 700 mil votos de Morena 800 mil votos casi de López Obrador pérdidas de municipios etcétera bueno la otra parte es ¿le va a poner orden? bueno hay una primera señal de que sí que es la designación de Angélica Aguilar porque es una gente no política no vinculada a medios administrativa sí vinculada al interior a un grupo que es el que encabeza Juana de la Cruz Martínez pero con un perfil de inmediatamente administrativo pues tienen que poner orden ahí tienen que pensar frenar un poco ese despilfarro y a lo mejor hasta limpiar el cochinero que puede llegar a quedar ahí ojalá la lógica sea un gobierno que recibe un buen trato de los medios porque tiene buenos resultados no que lo compra invirtiendo grandes cantidades de publicidad para que no se diga lo malo solo se hable de lo bueno si es que es bueno y no se toquen centralmente los problemas que están ocurriendo que están a la vista como es el tema de la inseguridad estos escapismos de Márquez que vimos hace un momento de no querer hacerse cargo de que en omisiones de su política de seguridad se encuentran muchas de las razones de la falta de capacidad del Estado para enfrentar este brote violento y que pretende que todo el mundo tiene la culpa menos su gobierno se basan precisamente en eso los medios escuchan esto porque hay un cabildeo para que también se den las razones del gobernador y no se impulsa el cuestionamiento desde la escucha de otros sectores y de otros actores por ejemplo los policías creo que muy pocos medios le han dado voz a este movimiento de inconformidad que surge ahora en las propias cuestiones de seguridad yo creo que trasladando las cosas ya Márquez no va a hacer nada va a tener que casarse con su vocero y defenderlo hasta el final pero para Diego Cieno Rodríguez Vallejo hay un reto interesante un planteamiento de mejora un área de oportunidad en esta parte la política de comunicación social que bueno esperamos que mejore ella tiene el compromiso o así lo ha dicho que no va a estar así pagando a los medios de comunicación que va a generar una estrategia efectiva de la distribución de la publicidad y de un gobierno abierto a los medios que bueno tampoco se está viendo mucho porque por lo pronto no ha mantenido ni siquiera el espacio para preguntas y respuestas de los medios pero bueno ojalá que está en la presentación de su gabinete ojalá que está pues poder mejorando la relación también que tiene Diego Cienoé que yo creo que al principio su campaña era muy buena con los medios de comunicación yo la sentía como más cercana claro a lo mejor porque estás intentando quedar bien ¿no? y campaña a los políticos hasta no, no, no no, pero lo que pasa es que al principio antes incluso antes de que fuera nombrado candidato era muy buena la relación con Diego Cienoé pues estaba intentando proyectarse pero ya siendo candidato y ya viendo que también hay algunos meses que empezaban a sacarle trapitos sucios o que empezaban a pegarle por así decirlo como que ya la actitud también fue siendo más renuente incluso la de Diego ojalá que está sí, o sea sí está tiene como un freno ahorita puesto ojalá que esta situación mejore yo creo que el contexto nacional le impone algunos retos primero para definir una postura a Diego yo lo inicial es lo que hemos estado viendo sobre el ejercicio del presupuesto sobre los recortes que está planteando Andrés Manuel López Obrador concretamente en la publicidad oficial que es algo que me hace todavía mucho ruido es que no toma de plano una decisión de regular la publicidad oficial lo que estábamos mencionando simple y llanamente habla de reducirle al 50% que si tomamos como referencia la millonada la multimillonada que se gastó Enrique Peña Nieto pues la mitad sigue siendo mucho sigue siendo bastante parte del presupuesto sobre todo si lo concentramos en la oficina de la presidencia y la centralización que él mismo está ordenando o que está planeando hacer con la eliminación de las delegaciones y centrar todo en la presidencia de la república creo que eso es para discutirlo es para que el propio Diego Sinué tome en cuenta esas modificaciones que se están planteando a nivel nacional todavía con el proceso legal para mandar a revisión la ley de comunicación social porque finalmente litigio el proceso la pelea jurídica que están haciendo los activistas para que se satisfaga la premisa de la sentencia que dio la Suprema Corte al ordenar la legislación al Congreso de la Unión pues esto quede completamente discutido armado ampliado y que esa ley de comunicación social se modifique todavía el proceso judicial que se está llevando a cabo perdón el proceso legislativo que se está llevando a cabo es para promulgar la ley y entonces si ya la Suprema Corte retome el tema y revise si realmente se atendió o no la sentencia que ellos emitieron todo eso junto con la orden de Andrés Manuel López Obrador que podría venir para reducir al 50% si bien no está para efectos inmediatos si está en efectos de discusión pública urgente y Guanajuato no puede seguirse aislando creo que esa es la parte importante y creo que sería un error de Diego Sinue el intentar que Guanajuato se aísle a esa discusión promover que en los medios en los espacios informativos locales de Guanajuato no se discuta ni se plantee el tema creo que sería un error también y sería todavía no por supuesto y también sería un error importante de los medios de Guanajuato el aislarse a ese debate público creo que al final de cuentas que este tipo de informaciones estas investigaciones de zona franca lo que finalmente intentamos hacer lo que Kenia Velázquez finalmente logró logró averiguar dentro de todo ese mar de opacidad que son las unidades de acceso a la información de Guanajuato todavía estas páginas de internet que no terminan por cumplir la máxima publicidad o por lo menos el transparentar de manera oficiosa el gasto público lo que finalmente tiene como función social es esa que se discute el tema no es una reyerta entre zona franca y Enrique Avilés no es un asunto de discusiones particulares y creo que el entenderlo de esa manera tanto medios como el propio gobierno de Miguel Márquez es un tremendo error porque no están leyendo lo que está pasando a nivel nacional no supera obviamente yo simplemente diría que los medios de comunicación nos planteamos todo el tiempo una agenda donde queremos que las cosas mejoren que el gobierno actúe bien y criticamos lo que no nos gusta excepto en la política pública que tiene que ver con nosotros mismos que es el manejo de la publicidad del propio gobierno ese tema no se discute se quiere que se discuta del dinero para obra pública del dinero para adquisiciones de las tabletas de los uniformes pero no lo que vengan a nosotros eso en cuanto a los medios y en el gobierno particularmente estos gobiernos del PAN se ha hecho todo una parafernalia una cosa muy idealizada del tema de la innovación pero el que menos innova es el gobierno el gobierno quiere seguir manejando a los medios como en la época de Luis Echeverría o de José López Portillo entonces sí creo que aquí necesitamos caminar como sociedad venimos de un lugar que así se construyó a través del tiempo que fueron relaciones perversas entre medios y gobierno de diversos tipos a nivel nacional hay estados con peores parámetros hay otros un poco menos quizás menos ominosos pero en todos lados existe esta dependencia en base a la publicidad oficial y hay que caminar a otro sitio y eso pasa por ponerle reglas y atenernos a las reglas los medios y el gobierno y fíjate que también es una parte importante porque el no modificar estas formas también abre la puerta y hay que decirlo a la corrupción finalmente es parte de un proceso no, sí claro pero estos contratos a las páginas inexistentes pues estás abriéndole la puerta a la corrupción de manera de lo más risible es facilísimo yo monto una máscara en redes simulo que soy una página de internet que soy un medio de comunicación y en un año ya tengo 900 mil pesos en la bolsa son mecanismos que ya están son contra natura al sistema anticorrupción que se está implantando en todo el país exactamente bueno pues lo dejamos aquí si les parece Carmen tú tienes algo más no bueno bueno muchísimas gracias Javier bueno también aquí estamos el próximo lunes a las 13 horas muchísimas gracias por su atención como siempre soy Arnoldo Cuellar me acompañaron Javier Bravo Karol Martínez en esta mesa descanse y tenga un buen fin de semana nos vemos